Hola a todos, gracias por visitarme, yo soy Mónica, este es mi canal Why Mantis Yoga y hoy estoy en Agua Dulce, California en Vasquez Rocks, un lugar muy famoso por sus formaciones rocosas de hace como 25 millones de años, aquí vivían indios y también es muy famoso por todas las películas que han filmado aquí, seguramente ya lo han visto porque aquí han hecho varias películas incluyendo Star Trek, el planeta de los simios y ahora este video Como ven el aire no estaba cooperando así es que mejor les hablo en off entonces les estaba diciendo que es un lugar increíble que me encantó y por eso quise compartirlo con ustedes y con esta clase espero que les guste la clase, si es así por favor compartanla con sus amigas y amigos y si no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse porque el ver que está creciendo mi canal me anima mucho y ver sus comentarios me llenan de emoción también síganme en mis medios sociales para saber cuando hay clase nueva las recomendaciones de la clase de hoy son recuerda que en todas mis clases si te cansas puedes descansar en balasana como lo estoy mostrando en la imagen y después continuar, ¿vale? en esta clase vamos a poner a trabajar principalmente el abdomen y en especial tus músculos transversos una especie de faja que cubre desde la columna vertebral hasta la línea alba línea vertical justo debajo del ombligo su función principal es la de estabilizar nuestra postura para proteger la zona lumbar y para lograr activar tus músculos transversos que es la capa más profunda del abdomen vamos a inhalar llena tus pulmones de aire ahora exhala profundo sigue exhalando cierra tus costillas como lo muestro en la imagen continúa exhalando hasta no tener nada de aire es el punto en donde activas tus músculos transversos debes de sentir como se contrae tu abdomen desde la parte baja del abdomen hasta la boca del estómago una vez más inhala una vez inhala profundo exhala profundo saca todo el aire ahí es donde los estás activando si no los has localizado tose fuerte inténtalo lo sientes esos músculos los más profundos son los que estaremos trabajando durante toda la clase ¿vale? vamos a iniciar en Subta Vada Konasana acostados boca arriba dobla las rodillas ábrelas déjalas caer plantas de los pies juntas mueve el sacro hacia abajo y coloca un bloque o almohadas debajo de las rodillas si te duelen las ingles brazos abiertos en cactus respira profundo inhala uno dos tres cuatro exhala uno dos tres cuatro inhala uno dos tres cuatro exhala uno dos tres cuatro inhala exhala inhala exhala con la ayuda de tus manos con la ayuda de tus manos junta las rodillas llévalas al pecho inhala abre los brazos en T exhala déjalas caer al lado derecho sigue respirando profundo inhala regresa al centro exhala déjalas caer al lado izquierdo exhala sigue respirando sigue respirando regresa al centro inhala dobla rodillas al pecho exhala frente al pecho aprieta todo tu cuerpo como bolita inhala exhala estira piernas y brazos arriba de la cabeza manos entrelazadas hacia afuera flexiona pies y estira piernas levanta las piernas bájalas con fuerza para incorporarte doble y cruza las piernas su kassana espalda recta y larga voltea la cabeza a la izquierda ahora a la derecha regresa al centro oreja al hombro izquierdo regresa al centro oreja al hombro derecho inhala brazos arriba exhala flexiona cadera mueve el pecho hacia el frente mantén la espalda recta lo más que puedas manos al piso estira y respira levanta el pecho manos detrás de la cadera inhala levanta la cadera y solo si no tienes problemas de cuello deja caer la cabeza exhala de lo contrario manténla alineada baja la cadera y cambia las piernas ahora cruza la pierna contraria arriba inhala brazos arriba exhala flexiona cadera mueve el pecho hacia el frente mantén la espalda recta manos al piso estira y respira levanta el pecho manos detrás de la cadera inhala levanta la cadera deja caer la cabeza baja la cadera estira las piernas vamos a hacer abdominales listos navasana piernas estiradas espalda recta contrayendo el abdomen inhala exhala baja la espalda y piernas sin tocar el piso inhala levanta exhala baja inhala levanta exhala baja exhala baja inhala levanta exhala baja inhala levanta exhala baja levanta baja inhala levanta exhala baja inhala levanta exhala baja Baja, tres veces más. Inhala, levanta nuevamente Navasana. Exhala, baja al piso. Respira. Inhala, levanta las piernas a 90 grados. Pierna derecha estirada al techo. Baja la pierna izquierda sin tocar el piso. Inhala manos detrás de la cabeza solo para detenerla. No la jalen, ¿ok? Codos abiertos. Nos vamos a concentrar en inhalar abajo y exhalar levantando el pecho. Al exhalar debes de sacar la mayoría del aire para cerrar las costillas como les mostré al inicio del video y activar el músculo transverso. Vamos a pulsar 15 veces sin bajar al piso y sin jalar la cabeza, ¿vale? ¿Listos? Inhala. Exhala profundo y levanta el pecho. Pulsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, trece, catorce, quince. Respira, cambio de piernas. ¿Listos? Uno, dos, tres, contrae, contrae. Catorce, quince, dieciséis. Levanta ambas piernas y respira. Estas abdominales son muy efectivas, así que si pueden hacerlas diario, notarían la diferencia. Estira las piernas, inhala, bájalas con fuerza y levanta a navasana. Si no te sale la primera, repítelo o usa tus manos. Ya ven como ni a mí me sale. Palmas detrás de la cadera, dedos hacia el frente, pies al piso, rodillas dobladas, inhala y levanta la cadera. Puedes quedarte aquí o levantar la pierna izquierda. Sigue concentrándote en encontrar el músculo transverso desde la pelvis hasta la boca del estómago. Baja la cadera, respira. Inhala, exhala, levanta la cadera. Sigue respirando pero contrayendo el músculo transverso. Si levantaste la otra pierna, levanta esta también. Trata de mantenerla como alineada con la rodilla izquierda. Baja la cadera. Vamos a manos y rodillas. Levanta la cadera, paso atrás, harumukha shvanasana. Te voy a dejar el link de cómo hacer correctamente la postura en la caja de información, ¿vale? Porque es importante. Dobla alternadamente las piernas para aflojar los músculos y presiona activamente el piso para alargar tu espalda. Inhala, dobla las rodillas, exhala profundo y brinca o camina en medio de las manos. Abre un poco los pies, sostén ambos codos y deja caer la cabeza. Deja que la gravedad estire tu espalda desde la cintura y cuello. Sujeta ambos codos y balanceate de un lado a otro. Regresa al centro, deja caer los brazos. Inhala, levanta brazos y torso. Exhala, palmas juntas al centro del corazón. Ve a la cabeza de tu mat. Inhala, dobla las rodillas, levanta los brazos. Utkatasana. Baja el sacro para marcar la cintura. Exhala, estira las rodillas, dobla el piso. Inhala, levanta la mitad, espalda recta. Exhala, dobla profundo. Utthanasana. Inhala, dobla rodillas, levanta brazos. Exhala. Inhala, estira las rodillas, levanta los brazos al techo, mini flexión de espalda. Exhala, palmas juntas al centro del corazón. Continúa y dobla el piso. Inhala, levanta la mitad, espalda recta. Exhala, dobla profundo. Utthanasana. Inhala, utkatasana. Dobla rodillas, levanta brazos. Exhala. Exhala. Inhala, estira las rodillas, levanta brazos al techo, mini flexión de espalda. Exhala, palmas juntas al centro del corazón. Continúa el piso. Inhala, levanta la mitad. Exhala, dobla profundo. Utthanasana. Inhala, utkatasana. Dobla rodillas, levanta brazos. Exhala. Inhala, estira las rodillas, levanta brazos al techo, mini flexión. Exhala, palmas juntas al centro del corazón. Continúa doblando al piso. Inhala, levanta la mitad, espalda recta. Exhala, paso atrás, plancha. Jala el ombligo hacia la columna. Contrae el abdomen ligeramente y trata de activar tus músculos transversos para proteger tu espalda baja. Sosten. Inhala, exhala, dobla codos a la mitad o hasta el piso. Si apenas empiezas a hacer yoga. Pies en punta. Inhala, presiona el piso y levanta el pecho. Exhala, levanta la cadera al techo. Aramukhasvanasana. Presiona el piso, estira la espalda. Inhala, levanta la pierna derecha. Exhala, rodilla al pecho. Paso en medio de las manos. Rodilla doblada arriba del talón. Pie izquierdo a 45 grados. Inhala, levanta el pecho. Aguerrero 2. Virabharasana 2. Pies presionando activamente al piso. Exhala, codo derecho. Rodilla derecha. Parsvottanasana. Paso izquierdo estirado al techo. Hombro relajado. Imagina una línea de energía desde el talón izquierdo hasta la punta de los dedos. Inhala, mano izquierda al piso. Gira y abre el pecho al lado derecho. Rodilla derecha alineada con el pie. No dejes que se abra. Abre un poco más el pecho hacia el lado. Rodilla izquierda al piso. Mueve un poco el pie hacia afuera. Levanta la pierna derecha contra el abdomen. Levanta el brazo derecho. Pie derecho flexionado. Sosten. Inhala, mano derecha al piso. Dedos del pie izquierdo al piso. Presiona el piso. Exhala, rodilla izquierda al pecho. Inhala, estira pierna. Exhala, rodilla derecha al pecho. Inhala, estira pierna. Exhala, rodilla izquierda. Inhala, estira pierna. Rodilla derecha. Inhala, estira pierna. Rodilla izquierda. Inhala, estira pierna. Rodilla derecha. Inhala, estira pierna. Rodilla izquierda. Estira pierna, rodilla derecha, paso en medio de las manos, rodilla arriba del talón, inhala, levanta brazos, avirabhadrasana 2, pie izquierdo presionando activamente, exhala, baja un poco más, inhala, estira pierna derecha y dobla rodilla izquierda, baja hasta donde puedas. Inhala, levanta, avirabhadrasana 2, exhala, inhala, mano izquierda al muslo, mano derecha al techo, viparita, avirabhadrasana, exhala, inhala, regresa, avirabhadrasana 2, exhala, inhala, estira pierna izquierda y dobla rodilla izquierda, baja hasta donde puedas. Inhala, levanta, avirabhadrasana 2, exhala, inhala, mano izquierda al muslo, mano derecha al techo, viparita, avirabhadrasana, exhala, dobla al piso hasta donde puedas. Inhala, levanta, avirabhadrasana 2, exhala, inhala, mano izquierda al muslo, manos derechas al techo, viparita, avirabhadrasana, exhala. Manos al piso, paso tras plancha, exhala, doblo codo a la mitad, charuranga, inhala, levanta el pecho, romukashvanasana, exhala, levanta la cadera, romukashvanasana. Inhala, levanta la pierna derecha, exhala, paso en medio de las manos, inhala, levanta, vira, virasana 2, exhala, gira al frente y cambia de lado. Inhala, manos al piso, paso tras plancha, exhala, doblo codo a la mitad, charuranga, inhala, presiona el piso, levanta, romukashvanasana, exhala, levanta la cadera, romukashvanasana, presiona el piso y estira la espalda. Inhala, levanta la pierna izquierda, exhala, rodilla al pecho, paso en medio de las manos, inhala, levanta los brazos y torso, vira, virasana 2, pies presionando activamente al piso, rodilla alineada con el pie. Exhala, codo izquierdo, rodilla derecha, parsvotanasana, brazo derecho estirado al techo, hombro relajado, imagina una línea de energía desde el talón derecho hasta la punta de los dedos. Inhala, mano derecha al piso, gira y abre el pecho al lado izquierdo, rodilla izquierda alineada con el pie, no dejes que se abra. Abre un poco más el pecho. Rodilla derecha al piso, mueve un poco el pie hacia afuera, inhala, levanta la pierna izquierda, contrae el abdomen, levanta el brazo izquierdo, pie flexionado para mantener el balance. Inhala, mano izquierda al piso, dedos del pie izquierdo al piso, presiona el piso, exhala, rodilla derecha al pecho. Inhala, estira pierna, exhala, rodilla izquierda al piso, inhala, estira pierna, exhala, rodilla derecha. Inhala, estira pierna, exhala rodilla izquierda Inhala, estira pierna, exhala rodilla derecha Inhala, estira pierna, exhala rodilla izquierda Inhala, estira pierna, exhala rodilla derecha Inhala, estira pierna, exhala rodilla izquierda Paso en medio de las manos Rodilla arriba del talón Inhala, levanta brazos a Virabhidrasana 2 Pie derecho presionando activamente al piso Exhala, baja un poco más Inhala, estira la pierna izquierda Dobla rodilla derecha, baja hasta donde puedas Inhala, levanta Virabhidrasana 2 Exhala Inhala, mano derecha al muslo Mano izquierda al techo Viparita Virabhidrasana Exhala Inhala, regresa Virabhidrasana 2 Exhala Inhala, estira pierna izquierda Y dobla rodilla derecha Baja hasta donde puedas Inhala, levanta Virabhidrasana 2 Exhala Exhala Inhala, mano derecha al muslo Mano izquierda al techo Viparita Virabhidrasana Exhala Inhala, regresa Virabhidrasana 2 Exhala Inhala, estira pierna izquierda Dobla rodilla derecha Exhala, baja hasta donde puedas Inhala, levanta Virabhidrasana 2 Exhala Exhala, manos al piso Paso atrás, plancha Inhala Exhala y activa tus músculos transversos del abdomen Sostén Inhala Exhala, dobla codos a la mitad Chaturanga Inhala, levanta el pecho Urva Mukeshvanasana Exhala Levanta la cadera Aromukeshvanasana Inhala, levanta la pierna izquierda Exhala, rodilla al pecho Paso en medio de las manos Inhala, levanta Virabhidrasana 2 Estira la rodilla izquierda Exhala y estira los dedos de tu mano izquierda Como si quisieras tocar la pared de al lado Baja la mano a la espinilla Nunca en la rodilla ¿Vale? Trikonasana Imagínate que estás entre dos paredes Abre el pecho Y checa no sacar las costillas Ciérralas como te mostré al inicio del video Ardha Chandrasana Mano derecha a la cintura Ve al piso Dobla la rodilla izquierda Y lleva el peso a esa pierna Pie derecho pequeño paso al frente Inhala, estira la pierna izquierda Cadera izquierda alineada Levanta lentamente la pierna derecha Abre el pecho y la cadera Pie bien flexionado Levante y abre el brazo derecho Sigue respirando Sigue respirando Inhala, baja la pierna Pie derecho alineado con el izquierdo Exhala Inhala, levanta brazos y abre pecho Viravitvasana 2 Gira a la derecha Cambio de lado Viravitvasana 2 Lado derecho Manos al piso Paso atrás plancha Inhala Exhala Contrae el abdomen Y tal vez baja más la cadera Si tu cuerpo no está alineado Sustén Inhala Exhala Dobla codo Dos a la mitad Chaturanga Inhala Levanta el pecho Urvamukhasvanasana Exhala Levanta la cadera Urvamukhasvanasana Vamos a hacer lo mismo de este lado Inhala Levanta la pierna derecha Exhala Rodilla al pecho Paso en medio de las manos Inhala Levanta y abre brazos Aviravitvasana 2 Estira la rodilla derecha Exhala Y estira los dedos de tu mano derecha Como si quisieras tocar la pared de al lado Baja la mano a la espinilla Nunca en la rodilla Trikonasana Nuevamente imagina que estás Entre dos paredes Abre el pecho Mete las costillas izquierdas Mueve el hombro derecho Lejos de tu oreja Ardha Chandrasana Mano izquierda a la cintura Ve al piso Dobla la rodilla derecha Y lleva el peso a esa pierna Pie izquierdo pequeño Paso al frente Inhala Estira la pierna derecha Cadera derecha alineada Levanta lentamente La pierna izquierda Abre el pecho Abre cadera Pie bien flexionado Levante y abre el brazo izquierdo Sigue respirando Inhala Exhala Baja la pierna Levanta brazos y pecho Avira Vedrasana 2 Pies presionando activamente el piso Brazos fuertes Y activamente extendiendo hacia los lados Inhala Manos al piso Paso a trasplancha Exhala Dobla codos a la mitad Chaturanga Dedos en punta Inhala Levanta el pecho Urva Mukeshvanasana Exhala Levanta la cadera Aromukeshvanasana Inhala Levanta la pierna derecha Exhala Rodilla al pecho Paso en medio de las manos Rodilla doblada arriba del talón Pie izquierdo a 45 grados Inhala Levanta brazos y pecho Vira Vedrasana 2 Pies presionando activamente el piso Razos fuertes Y activamente extendiendo hacia los lados Baja un poco más Inhala Exhala Codo derecha Rodilla derecha Parsvottanasana Brazo izquierdo Brazo izquierdo estirado al techo Hombro relajado Imagina nuevamente una línea de energía desde el talón izquierdo hasta la punta de tus dedos Si ya practicas yoga Si ya practicas yoga puedes tocar el piso Si no mantén el codo en la rodilla Pies presionando el codo en la mano izquierda Inhala Inhala la mano izquierda al piso Exhala Gira la derecha Y abre el pecho desde la cintura Levanta el brazo derecho Vamos a hacer Varsasthasana Lleva el pie derecho a juntarlo con el izquierdo Mueve la escápula hacia adentro y abajo para estabilizar el hombro Contrae el abdomen y levanta la cadera Si tu brazo tiembla es porque aún no tiene suficiente fuerza Así que haz una de las dos posturas modificadas que muestro en la imagen Si ya tienes fuerza puedes levantar la pión izquierda Inhala Baja la pierna Gira a tabla Exhala Dobla codos a la mitad Chaturanga Inhala Levanta el pecho Urva Mukeshvanasana Exhala Levanta la cadera Urva Mukeshvanasana Inhala Levanta la pierna izquierda Exhala Rodilla al piso Paso en medio de las manos Rodilla doblada arriba del talón Pie derecho a 45 grados Inhala Levanta brazos y pecho Virabharasana 2 Pies presionando activamente el piso Brazos fuertes y activamente extendiendo hacia los lados Baja un poco más Inhala Exhala Codo derecho a rodilla izquierda Varsvottanasana Brazo derecho estirado al techo Hombro relajado Imagina nuevamente una línea de energía desde el talón derecho hasta la punta de tus dedos Si ya practicas yoga puedes tocar el piso Si no mantén el codo en la rodilla Inhala mano derecha al piso Exhala Gira a la izquierda y abre el pecho desde la cintura Levanta el brazo izquierdo Nuevamente Varshisthasana Lleva el pie izquierdo a juntarlo con el derecho Mueve la escápula hacia adentro y abajo para estabilizar el hombro derecho Contrae el abdomen y levanta la cadera Si tu brazo tiembla aún no tienes suficiente fuerza Así que haz una de las dos posturas modificadas Si ya tienes fuerza levanta la pierna izquierda Inhala Inhala Baja la pierna Gira a tabla Exhala Exhala Dobla codos a la mitad Chararanga Inhala Levanta el pecho Aburva Mukeshvanasana Exhala Levanta la cadera Aburva Mukeshvanasana Inhala Levanta la pierna derecha Exhala Paso en medio de las manos Pie izquierdo 45 grados Inhala Levanta el pecho Y brazos a Guerrero 1 Vira a Betrasana 1 Ve al frente Abre el pecho Rodilla alineada con el pie Dobla un poco más la rodilla Ahora levanta el talón izquierdo Guerrero creciente Inhala Inclina el pecho al frente Vamos a hacer Guerrero 3 Exhala Impulsate Y levanta la pierna Avira Verrasana 3 Pie izquierdo Flexionado Cadera izquierda Nivelada con la derecha Abdomen contraído Inhala Levanta el pecho Pierna al frente Exhala Exhala Inhala Extiende las alas Y pierna al frente Exhala Pierna al lado Atrás Dale la vuelta a la pierna Pie al piso Acomoda los pies abriendo suficientemente Rodilla derecha Exactamente arriba del talón Si tu rodilla pasa los dedos Debes de abrir más las piernas Vale Gira a la izquierda Y cambia de lado Nuevamente ajusta tus pies Avirabhadrasana 2 Ábrelos Lo suficiente para que tu rodilla izquierda Esté exactamente arriba de tu talón Inhala Paso tras plancha Manos al piso Exhala Inhala Levanta la pierna izquierda Exhala Paso en medio de las manos Pie derecho a 45 grados Talón al piso Inhala Levanta el pecho Y brazos a guerrero 1 Virabhadrasana 1 Ve al frente Abre el pecho Rodilla alineada con el pie Dobla un poco más la rodilla Levanta el talón Levanta el talón derecho a guerrero creciente Inhala Inclina el pecho al frente Vamos a hacer guerrero 3 Exhala Impulsate Y levanta la pierna Avirabhadrasana 3 Pie derecho flexionado Cadera derecha nivelada con la izquierda Abdomen contraído Para mantener el balance Inhala Levanta el Inhala Levanta el pecho Pierna al frente Exhala Cruza y dobla la pierna derecha Encima de la izquierda Garudasana Águila Inhala Entrelaza el brazo derecho Debajo del izquierdo Levanta los codos Exhala Baja la cadera Si eres avanzado Puedes bajar el pecho a las rodillas Y contraer todo el cuerpo Si no Quédate como Otra hermosa águila Paradita En otra bala Inhala Extiende los brazos Y pierna al frente Exhala Pierna al lado Da la vuelta Hacia atrás Pie al piso Acomoda los pies Abriendo lo suficiente Gira al lado Gira al lado de tu mat Piernas abiertas Brazos abiertos Entrelaza las manos Detrás de tu espalda Inhala Abre el pecho Exhala Dobla el frente Espalda recta Palmas hacia afuera Estira los brazos Piernas fuertes Manos a la cintura Inhala Levanta lentamente Exhala Abre la rodilla derecha Inhala Manos al piso Exhala Paso atrás Plancha Contrae el abdomen Baja un poco más La cadera Si la tienes muy levantada Debes de verte Como tabla Sostén Inhala Baja codos al piso Exhala profundo Y baja la cadera Para alinearla Mantén contrayendo El abdomen Y respira Concéntrate En contra de los músculos Transversos La parte más profunda De tus músculos Del abdomen Baja la cadera Al piso Estira tu abdomen En esfinge Presiona el piso Vamos a rodillas y manos Vamos a hacer Vyakrasana O tigre Si padeces de dolor De espalda baja No levantes tanto La pierna Y déjala estirada Inhala Exhala profundo Rodilla izquierda A la frente Inhala Pierna atrás Abre el pecho Exhala profundo Rodilla a la frente Inhala Pierna atrás Abre el pecho Exhala profundo Rodilla a la frente Inhala Pierna atrás Abre el pecho Exhala profundo Rodilla a la frente Inhala Pierna atrás Abre el pecho Exhala Baja la rodilla Lado contrario Inhala Exhala profundo Rodilla derecha Exhala al frente Inhala Gris Exhala Exhala pierna atrás, abre el pecho, exhala, baja la rodilla, estira las piernas, una vez más, plancha baja, inhala, levanta la cadera, exhala profundo, bájala y alíneala con las piernas, sigue respirando y contrayendo el abdomen, baja la cadera al piso, esfinge, abre el pecho, pecho al piso, voltea la cabeza a la izquierda y relájate, ahora vamos a hacer salabasana, ahora vamos a hacer salabasana, frente al piso, manos al lado de la cadera, muslos y pies presionando fuertemente al piso, inhala, levanta la frente, activa los músculos de las piernas, estira los pies y levanta el pecho, mueve los brazos al frente como superman, sigue respirando, baja el piso, voltea la cabeza a la derecha y descansa, dobla las rodillas y trata de sujetar tus tobillos con las manos, si no alcanzas puedes usar un cinturón, al inhalar vamos a levantar el pecho, ojalando las piernas, no uses tu cintura o espalda porque te puedes lastimar, ok, las piernas son las que tienen que hacer el trabajo para abrir el pecho, vale, inhala, jala los brazos con las piernas y levanta el pecho, sigue respirando, suelta las piernas, baja el piso, voltea a la izquierda, relájate, una vez más dobla rodillas, sujeta tobillos, inhala, levanta el pecho, jala con las piernas, jala los brazos con las piernas, sigue respirando, relaja la cintura, baja, deja las rodillas dobladas y muevelas de lado a lado para relajar la cintura, deja de mover las piernas, pies al piso, dobla los dedos de los pies, manos al lado de las costillas, presiona el piso, levanta el cuerpo y volteate. Volteate, vamos a hacer las últimas abdominales para trabajar tus músculos oblicuos. Este es el ejemplo, entonces manos detrás de la cabeza sin jalar, solo para detenerla, inhala, estira la pierna derecha, exhala, codo izquierdo a rodilla derecha, inhala, cambia de pierna, exhala, codo derecho a rodilla izquierda, continúa levantando y girando el pecho, 15 sets. 3 4 5 3 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 14 15 12 12 13 13 13 14 15 14 13 15 15 15 16 15 15 15 16 15 1, 2, 3, 4, 5, inhala al cambiar de pierna, exhala al pulsar, 9, 10, ya casi terminamos, levanta las piernas a 90 grados, baja la pierna derecha, manos detrás de la cabeza, inhala, exhala y levanta el pecho, pulsa 10 veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltea la cabeza a la izquierda para estirar el cuello, voltea a la derecha, regresa al centro, levanta las piernas, mueve los pies, abre y jala las piernas, pies flexionados. Dobla las rodillas, manos en medio de las piernas, junta los pies, bebe feliz. Vesete ligeramente de un lado a lado para dar masaje a tu espalda. A mí me encanta esto, se siente tan rico. Junta y jala los pies, cabeza en el piso, siempre la cabeza en el piso, a menos que estemos haciendo abdominales. Levanta las piernas, sujeta la pierna izquierda, baja la derecha, estira, pie flexionado. Mano derecha a la cadera, mano izquierda en el talón izquierdo, inhala, exhala, abre la pierna. Regresa la pierna al centro, cambia de mano, cruza y jala la pierna al lado contrario, voltea la cabeza a la izquierda, regresa al centro, levanta ambas piernas, sujeta la pierna derecha, baja la izquierda, baja la izquierda, estira, pie flexionado. Mano izquierda a la cadera, mano derecha en el talón izquierdo, inhala, exhala, abre la pierna. Regresa la pierna al centro, cambia de mano, cruza y jala la pierna al otro lado, voltea la cabeza a la derecha, ya casi terminamos. Regresa al centro, levanta ambas piernas, a mí me gusta flexionar y estirar los pies para activar la circulación de las piernas, inténtalo, a ver si te gusta. Dobla las rodillas, abrázalas, frente a las rodillas, aprídate como bolita, inhala, exhala, estira las piernas y relájate. Shivasana. Manos al lado de la cadera, relaja todo el cuerpo, deja que los pies caigan naturalmente, abiertos. Relaja la cara, los ojos, la mandíbula. Deja que la energía de tu práctica corra por todo tu cuerpo. Muchas gracias a Shifting Textures por hacerme el mix de la música. Si quieren escuchar algo más de él, pongo el link en la cajita de información. Gracias por hacer yoga conmigo. Espero que les haya gustado la clase. Quédate aquí unos 3 a 5 minutos y levántate despacito. Si te gustó la clase, por favor, compártela. Y si no te has inscrito a mi canal, espero que lo hagas porque eso me anima mucho. Que tengas muy bonito día, tarde o noche. Namasté. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.